¡Suscríbete al canal! Si tu guitarra está afinada normal, yo la tengo afinada medio tono abajo, así que vamos a ponerlo en el traste número 5 Y vamos a comenzar con los acordes como si fuera un Re La Si menor Sol Este Sol es como si fuera un Sol con cejilla Solamente que no vamos a ocupar el meñique, lo vamos a quitar Y el anular lo vamos a pasar a la cuerda de abajo, que viene siendo la cuerda de Re Y el índice, en vez de ponerlo en todas las cuerdas, solamente vamos a tratar de presionar lo que son las primeras tres cuerdas Porque en realidad nada más estaría presionando la primera y la segunda cuerda Y nos vamos a pasar a Fa sostenido menor Vamos a recorrer nada más un traste hacia atrás y vamos a quitar el dedo de en medio Nos vamos de nuevo a La Y también vamos a ocupar un La con séptima Y esos son todos los acordes que va a utilizar el intro Una de las cosas más importantes es que tenemos que aprendernos el orden del arpegio Ya que este mismo orden se va a utilizar durante toda la canción Viene siendo cuarta, tercera, segunda, tercera, primera, segunda Y volvemos a repetir Pero vamos a cambiar de acorde Nada más lo tocamos una vez Y nos vamos a La Aquí vamos a estar utilizando las mismas cuerdas de estos tres dedos que tocan primera, segunda y tercera Pero el pulgar, en vez de tocar la cuarta cuerda Vamos a tocar la quinta cuerda Porque ya nos pasamos al acorde de La Luego Si menor Tocamos las mismas cuerdas Y luego Sol Vamos a tocar las mismas cuerdas que tocamos en el acorde de Re Igual las mismas cuerdas en Fa sostenido menor Y La Y La séptima tocamos todas al mismo tiempo Con la tablatura lento sonaría más o menos así Y ahí ya comenzaría a cantar el primer verso Y para la primera vuelta del verso vamos a utilizar los mismos acordes que utilizamos en el intro Se va a repetir igual Solamente que cuando lleguemos a la parte de hacer el La con séptima En vez de quedarnos en el La con séptima vamos a tocar este cambio La primera es con un La con séptima Luego de esa manera, así como si fuera un Sol Y luego así Un poco rápido el cambio Y volvemos a repetir el verso Con el arpegio Sonaría más o menos así la primera vuelta del verso con el cambio Y para esa parte vamos a utilizar los mismos acordes Re La Si menor Hasta ahí vamos igual que la primera vuelta y el intro Sol Pero ahí en vez de hacer un Fa sostenido menor Nos vamos a ir a Mi menor La Regresamos a Sol Y Re para darle la entrada al coro Y esa es la entrada para comenzar el coro Mi coro a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte Y aún sin conocerte convenciste De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Ahí como ven ya nos vamos a pasar al acorde de Sol Igual de esa manera como en el intro Y después vamos a irnos a La mayor Pero con esta misma posición que estamos haciendo el Sol Solamente nos recorremos dos trastes Y después nos vamos al acorde de Re Y hacemos la misma figura que le da entrada de nuevo al coro Y nos pasamos de nuevo a Sol Rápidamente El coro ya sonaría más o menos así Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba corazón Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así Y volvemos a repetir el intro exactamente igual El segundo verso va a ser prácticamente con los mismos acordes Solamente que va a cambiar un poquito el orden Que sonaría más o menos así Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando te dibujé Y después la segunda vuelta Más aún sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz y ver Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi Como ven vamos a hacer igual la misma entrada para el coro con Re Y nos vamos a pasar ya al coro Y ya de ahí viene el segundo coro Y si vamos a tocar exactamente igual a la versión original En el solo dejaría de tocar esa guitarra que es la principal Para que deje sonando solamente la guitarra que hace el acompañamiento Y la guitarra que hace el solo Que se quedaría en esta parte Como ven si quieren seguir tocando podemos hacer los acordes del coro Y acabando el solo Ahora si vamos a entrar con la guitarra principal Empezando desde el coro Y en medio de mi confusión se alza tu bandera Solamente que la última parte se va a estar repitiendo tres veces ya para terminar la canción Y así me refugie la cruz y en tu bendito amor Y así me refugie la cruz y en tu bendito amor Y para los que si quieren aprender la guitarra que hace el acompañamiento Como les decía vamos a afinar la guitarra medio tono abajo Y vamos a hacer los acordes como si fuera un do Re Sol Mi menor Y también vamos a ocupar un re Con séptima Y el rasgueo es muy sencillo Solamente vamos a utilizar Tres Hacia abajo Y uno hacia arriba Y volvemos a repetir el mismo rasgueo Más o menos así Y se vuelve a repetir Solamente que vamos a estar cambiando de acorde Por ejemplo aquí le damos nada más una vuelta al rasgueo en el acorde de do Y nos pasamos rápido al acorde de re Más o menos así Como ven aquí en el acorde de sol Vamos a hacer dos veces el mismo rasgueo Y esta guitarra solamente va a entrar cuando empieza el coro Entonces va a entrar en el primer coro Y va a dar una vuelta más o menos así Ahí se va a ocupar el re Con séptima Sonaría más o menos así el primer coro Y ahí deja de tocar porque ya empieza de nuevo a repetir lo que es el intro Y ya de ahí vuelve a entrar esta misma guitarra cuando empieza el segundo coro Y cuando empieza el segundo coro ya prácticamente va a seguir tocando hasta que acabe la canción Va a tocar de acompañamiento en el solo En la guitarra que hace el solo Y van a ser con los mismos acordes Sonaría más o menos así Y ya va a hacer los mismos acordes para el solo Y ya después se vuelve a repetir de nuevo lo que vendría siendo el tercer coro Y vamos a estar tocando los mismos acordes Solamente que ya en la última parte Vamos a acabar con un sol Y para la guitarra que hace el solo Vamos a utilizar una guitarra clásica de estas de cuerdas de nylon Ya que en la versión original utilizan esta para que solo suene así cremosito Y esta guitarra si la vamos a ocupar en la afinación estándar No es necesario utilizar tampoco el capo Tampoco vamos a utilizar plumilla o depende de como te acomodes Porque aquí todo el tiempo vamos a estar tocando dos cuerdas al mismo tiempo Yo lo hago de esta manera Traté de ver bien con atención el videoclip Como lo hace Daniel Freire Y si se dan cuenta utiliza el dedo índice como una cejilla Y el dedo del medio y el dedo anular Los utiliza para hacer un hammer on De esta manera Entonces el dedo índice se queda en el trase número 6 Y estos dedos van a ser en el 7 y en el 8 Solamente vamos a ocupar esas cuerdas Que viene siendo la primera y la tercera Nada más Y luego hace un slide Solamente avanzamos dos trases Avanzamos dos trases con la misma posición de dedos Porque vamos a regresar a la misma posición Y vamos a repetir el hammer on Y se vuelve a repetir Y después vamos a hacer Justamente después de terminar en la mini cejilla Que estamos haciendo del trase número 6 Nos vamos a pasar a la cuerda número 4 Y la cuerda número 2 De esta posición con el dedo índice Va a ser la cuerda número 2 En el trase 7 Con el del medio en el trase 8 Y con esos dedos vamos a hacer Hammer on también Y después Utilizamos igual el dedo índice Como una mini cejilla Y así es como lo toco yo Tratando de imitar en la manera en que la tocó Porque si se dan cuenta en el solo Hace hammer on y también hace slide Ya con la tablatura lento sonaría Más o menos así Más o menos así Y ya dependerá de ustedes si quieren que suene el solo con un poquito más de vibrato Solamente vamos a hacer El vibrato de esta manera ya que en las guitarras clásicas de esta manera se hace el vibrato Dejar presionado Y mover nuestra mano de derecha a izquierda rápidamente Y bueno hermano eso fue todo espero que te haya servido de algo este video No olvides darle like compartirlo y suscríbete También puedes escribirme en las redes sociales ya que me puedes preguntar cualquier cosa de tema musical Aquí abajo te dejo el link de cada una de ellas Y también te invito a que compartas y te suscribas a este otro canal si conoces algún niño Ya que ahí encontrarás videos de diversión para todo tipo de niños Nos vemos en el próximo tutorial y hasta pronto